Que sí, que sí, que sí, que sí. Que no, Roberto. Que no, que sí. Oh, que no. ¿O que sí o que no? Lo que haces para convivir, Kiki, a ver, que sí, que hace 45 años hicieron el secuestro alienígena más grande del universo. Y entonces llegó una nave y los chupó y se los llevó. Ah, no me crees, no me crees. Eso lo veíamos en burbujas, mi rey. No, eso lo ves aquí en un caso. Ahora sí te la volaste. Que sí. Era el año de 1973. Charlie Parker, un veterano de la Guerra de Corea de 42 años, era empleado del astillero Johnny Walker, uno de los muchos astilleros que había en la costa de Mississippi. Esa tarde, Charlie se encontraba en compañía de su empleado Calvin, un joven de 19 años de edad. Ambos vivían en el Condado Jones y habían decidido ir a pescar ese día. Luego de intentar sin éxito pescar en varios lugares, Charlie le propuso a Calvin ir a pescar al muelle abandonado. La noche los alcanzó y alrededor de las 10, ambos escucharon un zumbido a sus espaldas. Charlie fue el primero en voltear y al hacerlo, vio un gran objeto volador con forma de balón de fútbol americano que estaba aterrizando a unos 20 metros de donde ellos se encontraban. La nave medía aproximadamente de 3 a 4 metros de ancho, 3 de alto y 10 de largo. Emitía una luz azul intermitente y no producía ningún ruido semejante al de un motor. Después, Charlie declaró haber notado algo parecido a una ventana en la parte superior del objeto. Los amigos se miraron desconcertados y asustados, pero también curiosos. Luego, 3 seres de aproximadamente un metro y medio de estatura aparecieron en la apertura del objeto y comenzaron a deslizarse hacia ellos. Charlie recuerda haber visto la expresión en el rostro de su amigo y haber pensado que él no era el único que creía estar viendo a los extraños seres. Según Charlie, fue en ese momento en el que el miedo se hizo evidente. En palabras de Charlie, los seres salieron flotando de la nave y manteniendo cierta distancia del suelo. Se acercaron a ellos. La cabeza parecía salirles directamente de los hombros y algo semejante a una nariz terminaba en una punta que medía unos 5 centímetros. A cada lado de la cabeza donde deberían haber estado las orejas, había algo muy similar al pico de la nariz del frente y debajo de ella una ranura que parecía ser la boca. Los brazos eran algo parecidos a los brazos humanos, pero más largos en proporción a su cuerpo y las manos parecían mitones. Las piernas parecían juntas y los pies eran como pies de elefante. El cuerpo entero estaba arrugado y de color grisáceo. Podían haber tenido ojos, pero su piel era tan arrugada que era difícil distinguirlos. Dos de estos seres tomaron a Charlie por el brazo y al hacerlo, experimentó dolor. A partir de ese momento estuvo paralizado sin capacidad alguna de movimiento, perdiendo también algunos de sus sentidos. Charlie alcanzó a ver que uno de los seres se llevaba a Calvin, quien parecía cojear. Después Calvin le confesaría que en ese momento se había desmayado. Ambos fueron llevados flotando en la superficie, al interior de la nave. Una vez dentro, Charlie recuerda que la luz era tan brillante que lo cegaba, pero no podía cerrar los ojos pues algo se lo impedía. A estas alturas el miedo se había apoderado de los amigos. Charlie pensaba en morir y en cómo la estaría pasando Calvin. Mientras estos pensamientos invadían su mente, lo que parecía ser un ojo gigante salió de una de las paredes de la nave. El ojo se detuvo aproximadamente a 15 centímetros de Charlie, quien trató de cerrar los ojos, pero no pudo. El ojo observó a Charlie un buen rato y se alejó. Después de lo que pareció una eternidad, los amigos fueron llevados flotando a través de la puerta de la nave y depositados de nuevo en el mismo sitio de donde fueron raptados. Ambos cayeron al piso sin fuerza en las piernas, y al voltear, vieron cómo el objeto se elevaba y desaparecía en un instante. Mientras esto sucedía, un mensaje cruzó por la mente de Charlie, que decía, somos pacíficos, no queremos hacerte daño. Los amigos decidieron denunciar lo que habían vivido ante la policía. Cuando llegaron a la estación y contaron su historia, los oficiales se burlaron pues no creyeron en ella. En algún momento del interrogatorio, Charlie y Calvin fueron dejados solos sin ser advertidos de que la grabadora estaba encendida. La conversación que sostuvieron fue lo que convenció a la policía de que estaban diciendo la verdad. Los hombres nunca pudieron comprobar que su historia es verdadera, pero hay evidencias que podrían confirmar una de las abducciones más famosas de la historia. Mientras no existan pruebas que lo confirmen, la abducción de Pascagoula seguirá siendo un... ...caso sin respuesta. No te la creo, mi rey. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo sí? Pero hay efectos especiales, son películas, son mil cosas. Ah, mira, Charlie, mejor ni andes hablando porque luego te va a pasar y vas a decir, eh, ve si tienes razón, mi sangre, como siempre salvándome. Ese día te pongo un altar. Ese día te pongo un altar así. ¿No? Sí, como que, o sea, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, chis, me está picando porque... No, no, espérate. ¿Qué pasa? No, no me dejes solo, mi sangre. ¡Mis sangre, mi sangre, mi sangre! ¿Qué está pasando, mi sangre? ¡Ah! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.